Hola, soy Hugo López Martínez, tengo 15 años, soy una persona con autismo vivo luego. Yo encuentro dificultades en mi vida cotidiana, especialmente cuando se trata de seriedad, debido a que me gusta ir en bici y hay pocas zonas con cariño en bici y no están señalizadas. Desafortunadamente no siempre es fácil acceder a una ciudad porque hay pocos carteles que me ayuden a orientarme. Afortunadamente mi ciudad ha cambiado porque desde la Asociación Rayolas hemos colocado pictogramas en muchas cenas en otros sitios, como el Museo Provincial, y ahora tengo un acceso más fácil en muchos lugares de mi ciudad. La accedida significa mucho para mí porque me permite estrazarme más seguro y poder hacer mis cosas yo solo, pero también puede ser importante para todos y todas en un determinado momento de nuestras vidas. Me llamo Inés Flores Lozano y soy la presidenta de la Asociación Rayolas Lugo. Ayudamos a las personas con discapacidad intelectual a tener acceso al empleo, a la educación y a las infraestructuras de su comunidad. Nos tomó tiempo superar algunas barreras arquitectónicas y burocráticas para conseguir estos cambios. Tenemos un programa que se llama Lugo Habla que llevamos a cabo en colaboración con la Diputación Provincial de Lugo. Consiste en la colocación de pictogramas en organismos públicos y privados para conseguir la accesibilidad de estas personas a su comunidad. Para ello estamos expandiendo el programa Lugo Habla por toda la provincia. Todas las personas deberían tener acceso a su ciudad y poder participar de manera plena y en equidad. Entonces, ¿qué ha hecho su ciudad para hacerse más accesible? Visite el sitio web de Access City Awards y cuéntenos a nosotros y al resto de Europa.